¡Hola! ¡Wow! ¡Un nuevo juguete! ¡Eres tan genial! ¡Vamos! ¡Sasha! ¡Ve a la cama! ¡Ahora! ¡Pero quiero jugar un poco! ¡No, no, señorita! ¡Ok, papi! ¡Solo veré caricaturas! ¡Es hora de ir a la cama! ¿Puedo tener este caramelo? ¡Por favor! ¡Nada de dulce, Sasha! ¡Es hora de la siesta! ¡Ya basta! ¡No quiero ninguna siesta! ¡Me largo! ¡No puede ser! ¡Ajá! ¡Adiós! ¡Desearía que hablaras! ¿Qué hacemos ahora? ¡Wow! ¡Genial! ¡Hola! ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! ¡Esoge dónde y con quién quieres vivir! ¡Quiero vivir con la abuelita! ¡Eh! ¡Aquí está tu casa! ¡Ajá! ¡Wow! ¡Hay muchas flores! ¡Son muy hermosas! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¿Qué pasó? ¡Espera un segundo! ¡Tal vez esto ayude! ¿Qué es esto? ¡No! ¡Tal vez estos juguetes! ¡No puede ser! ¡Mira esto! ¡Oh! ¡Lo tengo! ¿Esto o esto? ¿Qué ocurre? ¡Descubramos por qué lloras! ¡Tienes una astilla! ¡La sacaré! ¡Bien! ¡Sí! ¿Vivirás con la abuela? ¡Oh, no! ¡Ella tiene muchas rosas! ¡Tal vez tenga otra astilla por ahí! ¡Ve a la casa! ¡Sí! ¡Ajá! ¡Hola! ¿Puedo vivir aquí? ¡Seguro! ¿Tienes hambre? ¡Sí! ¡Ok! ¡Toma asiento, por favor! ¡Ajá! ¡Genial! ¡Vajilla! ¡Vajilla! ¡Leche! ¡Cacao! ¡Azúcar! ¡Gelatina! ¡Pastelillos! ¡Nyum! ¡Nyum! ¡Gelatina! ¡Ew! ¿Qué es eso? ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, 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 no! ¡Asco! ¡Es delicioso! ¡Ew! ¡Ew! ¡No, no, no! ¡Probemos otro! ¡Ajá! ¡Ok! ¡Ajá! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Queso cottage! ¿Mayonesa? ¡Mmm! ¡Ajo! ¡Ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Quieres esto? ¡Claro! ¡Cuidado! ¿Tal vez unas lombrices? No quiero vivir con amigos. ¿Con quién quieres vivir? Yo quiero vivir con princesas. ¡Ve a la casa! ¡Ajá! ¡Aurora! ¡Despierta, Aurora! ¡Oh! ¡Ajá! ¡Quiero un nuevo vestido! ¡Yo también! ¡Un vestido para mí, por favor! ¡Y yo! ¡Sí, sí, sí! ¿Por qué tan lenta? ¿Por qué tan lenta? ¿Por qué tan lenta? ¡Qué divertido! ¡Qué servicio tan horrible! ¡Au! ¡Au! ¿Qué? ¿Por qué tan lenta? ¿Por qué tan lenta? ¿Qué es esto? ¡Me voy a buscar otro hogar! ¡Yo no quiero vivir con Aurora! ¡Quiero vivir con... ¡Con Elsa! ¡Ve a la casa de Elsa! ¡Ajá! ¡Ajá! ¿Qué? ¡Ajá! ¿Qué? ¡Guau! ¡Un iglú real! ¡Bien! ¡Oh, guau! ¡Ajá! ¡Genial! ¡Vamos a jugar con esto! ¡No los puedo sacar! ¡Oh! ¡Genial! ¡Ajá! ¡Sí! ¡Ew! ¡Sin muñecas! ¡Sin comida! ¡Ya no quiero vivir con Elsa! ¡Sí! ¡Ok! ¡Suficiente! ¡Conclusión! ¡Mi casa es la mejor! ¡Me alegra que aprendieras la lección! ¡Papi! ¡He vuelto! ¡Sin comida! ¡Sin comida! ¡No hay lugar como el hogar, papi! ¡Soy feliz porque volviste! ¡Adiós!